Un grupo de paleontólogos ha encontrado en China una nueva especie de dinosaurio emplumado. El espécimen, un primo cercano de los velociraptores conocidos por las películas de Parque Jurásico, es el más grande encontrado hasta el momento y en conservado. Los investigadores dicen que sus alas, que son muy cortas en comparación con otros dinosaurios de la misma familia, estaban formadas por múltiples capas de plumas anchas. El emplumado presenta un sistema complejo de ramas delgadas derivadas de un eje central. Según el equipo científico, a pesar de que ya se habían identificado grandes dinosaurios con alas, ninguno presentaba una estructura de plumas tan compleja parecida a las de un ave. Los científicos han sabido desde hace tiempo que muchas especies de dinosaurios tuvieron plumas, pero en su mayoría estaban cubiertos con un solo filamento que parecía más como pelo que como las plumas de las aves modernas. La nueva especie descubierta pertenece a una familia de carnívoros con plumas propios del periodo Cretácico, hace alrededor de 125 millones de años. Los restos fósiles del animal muestran que estos dinosaurios podían superar el metro y medio de largo y que a pesar de tener plumas de ave, es probable que no pudieran volar. Los científicos afirman que los animales utilizaban estas plumas con un fin exclusivamente de exhibición, de una manera similar a los pavos reales con sus plumas de colores.